Y confundirás tus manos con las guías Y te prometo amor que eres lo más bonito Y me disto en mi vida ¡Conmigo! Yo podría prometerte un poco Tú prometo que no puedo dar A juntarte por comprar y segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Y te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más que el muelle de San Blas Sonando en vuestro coche Si me das la oportunidad, corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena más Ahora sí, ustedes, porque ¿Qué es lo que pasa? No importa si algo falla De la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Y es como si le empezara a aparecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo Yo te prometo Envejecer Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!